a cocinar. ¡Cocinarita! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien. Oigan, hoy les traigo al mejor invitador de voces. ¿Quieren ser quién es? ¡Sí! ¡Él es Shushot! ¡Shushot! 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 Oigan, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Shushot? Bien, bien padrísimo. Qué bueno. Oigan, que se ve muy rico todo esto. Ay, es que tengo una súper receta. ¿Quieres una? ¡Procheta de plato fresa! Oigan, oigan, oigan. ¿Pero qué vamos a necesitar el día de hoy? Ajá. Oigan, ¿y cuál es el ingrediente que vamos a necesitar hoy? ¿Qué, Mickey Mouse? Yo le conté esto. ¿Qué gusta? Oigan, quiero saber qué vamos a necesitar. Pues obviamente el plátano. ¡Oh! Fresas, como el chucho. Ay, fue el chucho, entonces yo soy el albertano. ¿A poco? Oye, hace poco yo sí hacen las manzanas tan chiquitas. No son manzanas. Estas son las que no hay en tu pueblo. ¡Fresas! ¡Ah! Las fresas. Las cejas. ¿De qué son fresas? Sí son fresas. ¡Kiko, Kiko! ¿Y qué son esas cosas, Kiko? Las palillos de brochetas. ¡Ay! Sí, 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 sí. ¡Paso número uno! ¡Shushot! En nuestro paso número uno, vamos a quitar la cáscara a nuestro plátano, toda la cáscara. Ok. Y con mucho cuidado vamos a cortarlo en trozos medio grandecitos, ¿ok? Ok, perfectísimo. ¡Ahí está! ¡Rata de dos patas! ¡Estoy hablando! ¡Ya mejor preparemos esto! ¡Paso número dos! En nuestro paso número dos es el más divertido, así que nos vas a ayudar, cocineritas, agarren un palito y vamos a meter nuestro plátano y luego una fresa. Ok. Un plátano y una fresa, ¿ok? El plátano tiene que estar parado, ¿ya vi? ¿verdad? Sí, ya está amarillo. Vertical. ¡Verdad! 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 ¡Número tres! Oye, ¿y cuál es nuestro paso número tres? ¡Pues comer! No, no es cierto, es que te íbamos súper felicitas, porque gracias a ti nos quedó una receta súper deliciosa, muchas gracias por venir. ¡No! ¡Gracias a ustedes! ¡Sí! Recuerden que las cocineritas... La cocinerita y... El cocineri... ¡Ah, no! ¡Sonrisas! ¡Sonrisas! ¡Es hora de bailar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡La cocinerita es una rica receta que van a preparar! ¡Bien!